Hola, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Al viajar a través del mundo, veo algo que está molestándome, es asombroso para mí. Los cristianos enferman tanto como los no cristianos. No debería ser. Bajo el viejo pacto, yo tengo una ascendencia judía, se nos daban leyes dietéticas. Y las personas judías las obedecíamos y éramos más sanos que cualquier otro en la tierra. Bajo el nuevo pacto, tenemos aún mejor salud que lo que esperábamos tener. Nos pertenece. El Mesías murió por todo el dolor, murió por todas las enfermedades. Así que, ¿cómo es que los cristianos se enferman tanto como los no cristianos? Creo que es porque, número uno, no comemos apropiadamente. Y mi invitada, aunque hablamos sobre la arena sobrenatural, Dios tiene casi como un matrimonio entre lo natural y lo sobrenatural. Mi invitada fue llamada por Dios para hacerte, hacerme las personas más sanas sobre la tierra. Hola, soy Sid Roth, aquí con Sherry Calvam. He notado que cuando alguien tiene un destino, es como si el mal lo entendiera. Y tratara de acabar con su vida antes de que puedan alcanzar su destino. Porque, Sherry, algunas de las cosas que te pasaron, increíble. De niña pequeña, tu padre es un evangelista sanador y tu madre muere de cáncer. Sí. En tus veintes desarrollaste una enfermedad incurable. Los doctores decían que no había cura. Y tú oraste. Y Dios hizo algo maravilloso. Él la dirigió hacia los jugos naturales. ¿A cuánto tiempo te llevó mejorar esa condición, esa enfermedad horrible que tú tenías? Fatiga crónica y fibromialgia, tres meses. Desde el momento que tomé jugos hasta el final de esos tres meses, estuve totalmente bien. Bien, ella en realidad es feliz ahora y yo voy a volver a julio de 1980. Ella duerme. Nada debía pasar. Y entonces despierta y se da cuenta de que hay un ladrón en su departamento. Y lo peor es que él tiene un tubo en la mano y comienza a golpearla. Y tengo fotografías aquí de cómo se veía ella después de la golpiza. Nadie debería pasar por algo como esto. Y ella, literalmente, ¿tú dijiste que sentiste que tu espíritu dejó tu cuerpo? Sí, salió. Sentí como subió y salió y estuve viajando. Parecía que a la velocidad de la luz iba de camino, podía ver luces brillar en la distancia. Dije en mi corazón, Padre, recíbeme en tus manos. Palabras de las Escrituras. Así que creíste que morías. Estaba convencida y yo, mis últimas palabras a mí misma, lamento que las personas que me aman me verán así y pensarán que sufrí mucho más de lo que sufrí. Bien, y ella tenía heridas en la cabeza. Sangraba profusamente. Había sangre por todo el lugar. Y luego la policía llegó y estaban asombrados porque no la encontraron en su cuarto. La encontraron afuera. No encontraron rastros de sangre. Tranquila. Cuando tienes heridas en la cabeza a tocar, en realidad, la sangre, ya sabes, sale a chorro. No encontraron nada entre la recámara y el lugar donde ella terminó y estaban asombrados por eso. Y, de hecho, tú estabas asombrada por eso. Hasta tuviste un sueño. Dime sobre eso. Y en mi sueño vi a Jesús venir, entrar a la habitación donde mi cuerpo inerte estaba tirado en el suelo donde caí. Y me levantó e hizo RCP. Jesús hace RCP como nadie, con su boca sobre mi nariz y boca. Y sopló en mi cuerpo el aliento de vida, lo llamo. Y sentí algo como un shock eléctrico, como si mi cuerpo volviera a la vida. Y luego lo vi cargándome afuera. Y vi todo el camino afuera de la recámara. Cruzó el patio y por todo el camino y me bajó en la reja al final del camino. Es la única explicación que tengo. Pero la policía seguía sorprendida. Pero mira el consuelo que debe brindarte. Al Mesías le importas mucho. Le importas tanto en verdad como le importa a Sherry. Pero Sherry, ¿qué sucedía en tus manos, tu cara, tus huesos? Heridas serias. Primero que nada, parece que puse mi mano sobre mi cabeza y el tubo aplastó mis nudillos. Solo eran fragmentos de hueso y polvo. Resultó que ahí estaba el mejor cirujano de manos en el condado de Orange, California, en el hospital, a las 6.30 de la mañana, cuando necesitaban hacer la cirugía. Ese fue Dios. Pero él dijo, solo pude coserte. Nunca usarás tu mano derecha de nuevo. Solo son fragmentos de hueso y polvo. Mi dedo anular casi fue arrancado de mi mano. Colgaba de un pequeño trozo de piel. Él lo suturó y dijo, ya sabes, ese no será normal. Tenía dos discos aplastados en mi cuello y tenía dientes rotos y parte de mi cuero cabelludo se desprendió de mi cabeza. Oíste la voz audible de Dios. ¿Qué fue lo que te dijo? Sí, cuando oraba y clamaba al Señor, ¿qué quieres? ¿Dónde quedo yo contigo? ¿Eres sanada? ¿Quedaré deforme y discapacitada? Oí la voz de un ángel la siguiente mañana a las 5 de la mañana en mi habitación diciendo, Sherry, una bella voz, mira tu mano. Estaba fuera de la férula y se movía. Y previo a eso, en terapia física, apenas moví mi dedo un cuarto de pulgada y me sentí mal. Era demasiado dolor. Mi mano se movía y luego tuve esa, oí esa hermosa voz decir, vas a volver a donde estabas antes, pero vas a mejorar y mejorar progresivamente hasta estar totalmente sana. Y aquí estoy. ¿Qué pensaste sobre eso? Me encanta eso. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es tu Dios. Nosotros volveremos porque Dios quiere que ustedes sean las personas más sanas en la tierra. No te vayas. Gracias. Gracias. Gracias.